¿Cuánto cuesta el Rolex más barato? Estuvimos en una tienda autorizada de venta de Rolex en Miami y estos fueron los precios. Miren qué bellos modelos, todos los relojes son muy hermosos. Sí, el Rolex más barato está $5.900 dólares. Aquí estoy en la tienda Rolex y miren, les cuento que este reloj de aquí vale $90.000 dólares. Aquí están, miren qué belleza, qué precioso. Es oro blanco como me dicen, es muy lindo. Y este Rolex de aquí, su precio es de $31.900 dólares. Qué hermoso es este Rolex, una belleza. Bueno, ya saben chicos que hay Rolex de todo precio, me dicen que hay hasta de $2 millones de dólares. O sea, es más barato si te veía hace un rato que estaba $5.900 dólares.